Estás escuchando a la artillería de Saba La Sonidera Radio Y en esta ocasión Presentamos Vámonos recio, vámonos recio Entramos a lo que es la segunda hora y la última hora Así es que vámonos recio, vámonos recio Porque nosotros nos vamos a partir de las 10 de la noche Nosotros ya nos vamos a dormir, a dormir Y se queda DJ Chino en controles Como me gustan los temitas Como me gustan los temitas de los chupetones Un grupazo, de veras, un grupazo Un super grupazo Los chupetones, así es que vamos a mandar ese temita Muy especialmente para aquellos que son bien bailadores Coqueta A ver si te agarras a tu pareja para bailar Porque ese temita es para bailar Oye nomás Oye nomás Esa chica coqueta Esa chica coqueta Así con sabor Vámonos Vámonos Son los chupetones Perdóname Así se llama el tema Oye nomás Oye nomás Báilalo coqueta Pero báilalo perrón Quiere bailar con el chino Pero ese güey no baila Cuidado con los pisotones La única vez que lo vi bailar fue la puerta negra Nada más Oye nomás Oye nomás Así Vámonos Saludito perrón Oye que sabor Son los chupetones ¡Báilalo insỗi-s어� reglas! Dame, 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 dame tu hermón Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu hermón Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu hermón Dame, dame, dame tus besos 1, 2 y 3 Como la sonidera radio Jamás Vámonos Para José Luis Cruz Vámonos guitarrita Son los chupetones Dame, 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 dame tu amor Dicen que con la coqueta si baila Ay, chino Ahí si bailas, verdad Pero aguas con los pisotones, eh Porque te digo que yo nomás lo vi bailar la puerta negra Y eso era porque era de allá pa' acá De allá pa' acá Perdóname De las cintas Perdóname Se llama Perdóname ¿Qué sabor? Son sonido Polimex ¿Cómo me gustan las guitarritas? Échame un cachito pa' atrás mi reina Porque como me gustan las guitarritas Oye, nomás es el sabor de Polimex De Maryland y para Maryland Esta noche Toda la bandita apoyando Eso Un saludito para la risueña ¡Ay, qué risita risueña! Ajá Hasta Tehuichico Hasta Tehuichico Barrio 4 El famosísimo Venado Ese fue Polimex Mándame un saludito para mi cuñado Que anda en chinga Que anda en chinga Sacando Para la papa El famosísimo vago Hasta Flisco Del Venao Ese famosísimo vago Que anda chingándole durito, durito Para sacar para la papa La gente de Atlisco Esto te parte del Venao Que le hagamos el amor Dame, dame, dame Dame, dame, dame Oye Dame, dame, dame Un beso Ese es mi compadrito Mario Sandoval Que le hagamos el amor Vámonos a los saluditos de la sonidera ¡Ay, güey! Ya tenemos como cinco, chalo ¡Vámonos! ¡Saluditos en la sonidera! A ver Dice yo Polimex Mándame un saludo A la banda poblana Que te escucha En Brooklyn, Nueva York Para la familia Ochoa Hasta Texmelucan Puebla ¡Agui! Dice un saludito Un saludito para mi novia Beatriz Beatriz Solís Fuentes De La Vega Cardonal Hidalgo De parte de su novio el Tony Oye, siempre Polimex Vámonos dice ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Somos El Neneco Y la Vaca Y acaban de reportarse Hoy puro Puro Michoacán Y Puebla Raza loca De corazón ¡Dame, dame, dame! Saludos para Todos mis carnalitos Sonido Rulix Magnético Latin Power DJ Chino Papabaldo ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame en tu cuerpo! ¡Ven y hagamos el amor! Dicen, no está lloviendo Ni mucho menos Está nevando Desde Camden Nos estamos reportando Para esos Para esos chocos sabrosos De San Lucas Anzala A Tesquita la Bella Mario Sandoval Hoy Tomás ¿Por qué? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Desde Camden Te venimos a apoyar Es el Rulix Polimex Estudio Torres Fantástico La Seminera Radio Mario Sandoval ¡Oye! Ya llegó mi compadrito El Gaucho ¿Cómo que no, Gaucho? Todos los lunes Aquí estamos A partir de las 8 Un poquito tarde Cuando al chino Se le duermen las cobijas ¡Oye nomás! Un saludito Para la raza loca De Tehuichingo, Puebla De su compa S. Venao Y el Vago ¡Oye nomás! ¡Vámonos! ¡Vámonos dice! ¡Saluditos perrones! ¡Vámonos! Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu cuerpo ¡Oye nomás! Dame, 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 perdón Dame, 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 dame tu amor ¡Vámonos dice! Dame, 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 dame tu cuerpo Un saludito Un saludito bien Pinchirobongo Para la racita Del Ciber Del Ciber Snack Del Ciber Snack A ver a qué hora Van a conectarse a la sonidera Para mi prima Doris Y ese Rastas Eso de parte de la coqueta ¡Wah! ¡Ja! El tema se va ¡Ay, ay, ay! De veras Este mito así me late La sonidera radio punto com